Bienvenidos a Significado Bíblico, en esta ocasión te tengo una oración por si quieres dominar a un hombre y es la poderosa oración a justo juez para avanzar y dominar a un hombre. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual, descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Hoy, querido justo juez, mi Señor Jesucristo, te hago esta sublima oración, para que me ayudes y me conduzcas en esta vida. Con toda la fe de mi alma cristiana te pido en esta santa hora y en este santo momento que ayudes a avanzar y dominar. Pero que a través de tu santa presencia y de tu luz divina me acompañes para que cumplas mis deseos. Oh queridísimo y santísimo justo juez, te rogamos que nos separes de los enemigos en cualquier lugar y en cualquier momento. Que nuestro cuerpo de ningún modo sea preso, ni mal visto, ni mi sangre sea derramada y todo tipo de armas sean vencidas. Justo juez, por medio de tu intercesión piadosa, que siempre la recibimos con solo mencionarte, te ruego que por favor siempre tengas piedad de mí. Elimina todos los pensamientos de soberbia y orgullo que tengas sobre mí. Amánsalo y domínalo. Asimismo, amadísimo justo juez, te suplico con toda la fe de mi alma, me auxilies. Por medio de esta eficaz oración, bendíceme en este momento. Dame la certeza y tranquilidad de concederme este gran favor. De manera que este hombre siempre esté dócil y rendido hacia mí, y se cumplan mis deseos. Te lo ruego. Te ruego, mi amadísimo justo juez, que es tan natural tu compasión de santo, que al contemplarte con el infinito amor que Dios mostró a los hombres, me puedas seguir ayudando. En tan desesperado aprieto y que siempre me ilumines con el amor más grande, y también con las buenas virtudes para mantener a mi lado a este hombre, y vivir bajo el gran poder de Dios, en paz con tu bendición por siempre. Mientras tanto, justo juez, por la honra y la gloria de Dios, da una mirada a todos los fieles del mundo entero, e inspirales una sólida piedad y una devoción sincera, para que siempre en el momento de solicitar tu ayuda, recibas rápidamente esta oración, con el más profundo amor de nuestra alma y nuestro corazón. Por favor, justo juez, no me abandones. Ante Dios Padre Todopoderoso, te ruego que me ayudes y atiendas mis súplicas. De este corazón triste, afligido y lleno de amor a ti, porque eres mi único padre y protector. Además, te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, por darnos la oportunidad de poder invocar al justo juez, en nuestras necesidades tanto físicas como espirituales, y especialmente en este momento en el que te pido la ayuda de poder avanzar y dominar a este hombre. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web, significadobiblico.com